Que ya es momento en que todo el mundo reaccione, porque así las cosas no deben continuar. En Guinea hay un gobierno dictatorial que favorece a unos, a quienes protege y defiende y por supuesto los que luego abusan de los derechos humanos del resto de la población. Lo que necesitamos en nuestro país no son hombres fuertes, lo que necesitamos en Guinea Ecuatorial son instituciones fuertes, porque cuando hay instituciones fuertes y hay gente dispuesta a respetar esas instituciones, les garantizo a todos de que podemos hacer de Guinea una nación, no solo un país. Los pueblos de Guinea Ecuatorial, que somos los que hemos perdido la soberanía que ha sido usurpada por el tirano y somos los que la tenemos que recuperar. Y para ello yo sigo proponiendo que es imprescindible la sentada. El problema es que no nos entendemos como pueblos, porque ahora mismo tal y como está la situación de Guinea, yo cojo el poder y ¿qué voy a hacer? Pues colocar los míos y los otros a verlas venir. Hablar entre nosotros, limar asperezas, crear bases de confianza mutua y tratar de tener objetivos claros. Primero, tenemos que respetarlo, tener un respeto hacia nosotros. A partir de ahí, vamos a esa sentada y la sentada tiene que orientarse a qué modelo de Estado queremos. Es altamente necesario que el diálogo sea el estandarte por el cual debemos los pueblos de Guinea Ecuatorial regirnos para solucionar el problema. Todos los guineanos parece ser que queremos lo mismo. ¿Y eso qué es? Paz. Preguntas a un fan, te va a decir que quiere paz. Nadie quiere guerra. Los guineanos estamos jugando con fuego. Va a caer Obiang o el régimen de Obiang y al día siguiente no vamos a saber qué hacer. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Hay muchos niños, muchos jóvenes que han salido fuera, han tenido que salir fuera para llevar cosas buenas a nuestro país y todavía no se puede llevar a cabo esas cosas. El gobierno no se encarga de eso. ¿Por qué? Porque ya nos demuestra el poco interés que tiene en que la población se forme. Ese es un derecho que le están quitando a esos niños. Es un derecho que le están arrebatando a lo que es la nación en sí de tener hijos para el futuro para que guíen a Guinea Ecuatorial hacia una democracia o hacia unas libertades. No se puede hablar de derechos humanos en una dictadura como la de Guinea. Es imposible. Los derechos humanos vienen después de una democracia. El pueblo guineano no puede ni expresar, no tiene derecho de expresión. El pueblo guineano no tiene ni siquiera derecho de nada, nada. Este no existe. No puede defenderse, no puede desarrollarse, no puede crear mecanismo porque no tiene en su mano la política. Es que el pueblo de Guinea Ecuatorial debería de dejar de esperar del gobierno. Yo creo que eso ya no es novedad para nadie. Sabemos que en Guinea Ecuatorial hay una dictadura y dicha dictadura se debería de derrocar. Y la manera de hacerlo cuando no hay derechos humanos o cuando se pisotean o se extraen los derechos humanos al pueblo es la misma manera de siempre. Igual que en Francia, en la historia francesa tampoco hubo derechos humanos y el pueblo ¿qué hizo? Se sublevó. Muchas veces he escuchado a la gente pedir, ¿por qué no tenemos esto? ¿por qué no...? ¿Desde cuándo a una dictadura se les piden las cosas? Una dictadura hace lo que quiere, porque tiene poder. Y lo que los demás tenemos que hacer es crear una contrapoder. Es nuestra única alternativa. Y si la gente no está educada, desconoce cuáles son sus derechos. Si no sabe cuáles son sus derechos, no puede luchar por nada. Porque hay mucha gente que dice, no hables de política, no hables de política, pero luego le escuchas quejarse de que han subido el precio del pan o que no hay combustible. No nos han enseñado a sentir el dolor del vecino. Exacto. Lo estamos viviendo hasta hoy. Cuando un guardián le mata al hijo del vecino, el otro está tomando su malamba, creyendo que el día de mañana no le va a tocar. Que esta vez la historia la contemos nosotros y la hagamos nosotros. Que no vengan otros a decirnos qué tenemos que hacer. Independientemente de quién sea el presidente. Es simplemente que aprendamos del pasado y que no volvamos a repetir o recapitular una y otra vez los mismos errores.